Saludos amigos de Celsacho, espero que se encuentren bien, nos encontramos vía telefónica con Jonathan Bomba González, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Saludos a todos, muy bien, gracias a Dios, muy bien de salud, eso es lo importante y sobre todo la vida y la salud que tenemos, pasando la pandemia, pero gracias a Dios. Eso es lo importante Bomba, óyeme, un año difícil para el boxeo, estás sorprendido, ¿verdad? Por la gran cantidad de carteleras de calidad que han habido en este momento tan difícil. Sí, hay varios peleas buenos, los peleadores que están realmente peleando ahora mismo son los peores que están activos, entrenando, porque hay muchos peleadores que no están entrenando y los promotores lo que están haciendo es buscando peleadores que estén entrenando, estén al día y buscándoles buenos rivales para hacer buenas peleas. Exacto, ¿no? Y se la han abierto durante esta pandemia, ¿verdad? Se la han abierto a la oportunidad, ¿verdad? A muchos talentos jóvenes para que estén en un cartel principal. Sí, sí, recuerda que como hay pocas peleas, pues le dicen a las cadenas que transmiten todas las peleas para que puedan ver los prospectos subiendo y los clasificados mundiales. Exacto. Óyeme, hace varios días, ¿verdad? Te subiste al ring en una sección de sparring con la leyenda, el Iron Boy, Iván Calderón. Óyeme, me gustaría, ¿verdad? Que me platicara sobre esto. ¿Cuántos minutos estuvieron ahí encima del ring? ¿Cuántos asaltos fueron? Cuéntame sobre esa experiencia. Bueno, ya que no hay guanteo en Puerto Rico, pues Iván se mantiene en condiciones para que se mantienen corriendo, mantienen entrenando. Y bueno, fue lo que me dijo yo, yo te puedo ayudar, te puedo ayudar 4 o 5 rounds y pues hicimos 4 rounds buenos y me ayudó bastante porque Iván tiene mucha experiencia y son experiencias que yo cojo. A lo cual, obviamente que he guanteado, pero ahí es mi entrenador y estamos siendo, y él me está ayudando y corriendo cosas, mi error y todo eso. ¿Qué es lo más que tú has aprendido de Iván Calderón? La paciencia. Tienes que tener mucha paciencia encima del cuadradero, la calma. La calma va a llegar el momento que tú vas a dar el golpe bueno, va a haber momentos que tú no vas a dar lo mejor el golpe. Y entonces, todo consiste de la calma y todo sin tener prisa. Y la pregunta, ¿todavía a Iván Calderón le queda mucho punch? Le queda, le queda, le queda algo todavía. Y todavía él es una persona joven. A pesar del patocio, pues dicen que puede estar vivo, pero entiendo que todavía es joven y él puede todavía, pues, si él le quiere, y él quiere, puede volver. Y se hace campana del mundo en las 105 libras sin problema. Así mismo es. Oye, vamos a platicar de verdad, de lo que ocurrió, verdad, en las pasadas horas. Félix, el diamante verdejo, ¿verdad? Pierde ante el japonés Nakatani. Una pelea que tenía ganada. Estaba ganando prácticamente todos los asaltos. Tú, como un boxeador ya con experiencia, ¿qué tú crees que falló esa noche? Realidad, no sé. Realmente no te puedo decir. Él estaba haciendo una pelea perfecta. Estaba haciendo una pelea extraordinaria. Tal vez, no sé, tal vez fue la presión. Porque también uno tiene que entenderlo. Uno dice, bueno, estoy ganando esta pelea. Exacto. No quiero fallar. Y esa presión la traicionó. O la presión del japonés. Simplemente también llegó una mano. Exacto. Y bueno, nunca se recuperó. Y pues, esas cosas pasan. Sí, es verdad. Esas cosas pasan. Y no va a ser ni el primero ni el último. Así mismo es. Oye, y verdad, me duele decirlo, pero simplemente es la verdad. Tú hiciste una publicación, ¿verdad? La vamos a estar viendo aquí en el video. Que cuando, verdad, un boricua pierde, el fanático, verdad, se comporta bastante cruel. No todo el mundo, pero hay muchos, ¿verdad? Y le tiran fango, dicen, verdad, cosas desagradables. ¿Qué me puedes decir de esto? Porque, de verdad, yo pienso que a los boxadores, a cualquier persona que se sube ese ring, hay que darle un respeto. Claro. Pues entiendo que son comentarios de un deportito frustrado. Ya que ha pasado, ya ha pasado por lo mismo que está pasando ahora mismo Félix Perdejo. Porque yo, ya yo pasé por, ya yo pasé por esos zapatos. Yo entendí que cuando uno pierde nadie te quiere y cuando tú ganas todo el mundo te quiere. Pero pues, son comentarios de frustración. Son comentarios de que un amigo mío que yo conozco hace un año, pues tú perdió. Y de la forma que perdió, y por eso es comentarios de frustración. Y entiendo que el fanático puertorriqueño debería apoyar mucho más, a pesar de las derrotas. Recuerdo también, Ciri Salido tuvo 11 derrotas y siempre lo apoyaron. Y perdió con los mejores, y 11 derrotas siempre tuvo el apoyo de México, como en el Marquez, Julio César Chávez. Todos han tenido su, 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 han tenido un respaldo de su país. Y siempre hay dos o tres que critican, porque eso ya, eso es normal, eso ya es normal. Es normal para las personas, pero ya yo entiendo que eso es un mito. Es una cosa que ya, pero vienen diciendo que no naciste. No, tú puedes criticar, puedes criticar, porque eso es un derecho. Pero, pero, en verdad, mejor quédese callado y mantenga silencio, porque se va a apoyar así. Exacto, ¿no? Y yo, mira, yo lo que pienso es que, ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad? Tiene derecho a criticar, pero si vas a hacer una crítica o alguna opinión, hazlo con respeto. No hay necesidad de ser grosero. Ese es, ese es uno de mis puntos. Usted puede criticar, pues siempre con respeto, siempre con, 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 con unos valores que se supone que te enseñan cuando están en tu casa. Unos valores, respetar, nunca señalar, eso son cosas que, nunca juzgar, son cosas que a mí me enseñaron. A la cual yo siempre he dicho que, que se ve, debe ser una persona. Bueno, yo, yo tengo un, yo tengo una opinión sobre, yo tengo una opinión sobre, eh, yo tengo una opinión sobre, eh, Felipe el Dejo, y mi opinión es que él debería con un descanso, pero es mi opinión, mi opinión, y yo lo voy a respetar. Exacto. Yo siempre lo voy a hablarle con respeto, con un buen descanso, dejar que esos golpes se vayan, eh, eh, bote esos golpes, coge un tiempo con su familia, váyase viajar, váyase disfrutar lo que ha hecho, porque hace mucho, mucho dinero, eh, váyase disfrutar, váyase descansar. Cuando usted, usted disfrute con su familia, con su bebé, haga todo lo que tenga que hacer, usted se sienta en la, no, se sienta en la mesa, y a ver, usted puede ver lo que hay, lo que hay. Si quiere retirar, felizmente, después retirar porque ya está bien, tiene su casa, él está bien, su familia está bien, él no necesita nada de nadie. Esa es verdad, estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad?, con tus palabras, eh, bomba, ¿qué has podido reflexionar sobre este difícil año 2020? Es un año difícil, pero es un año de pruebas, este, pues, solo hay que seguir hacia adelante, siempre con Dios por delante, que todo esto mejore, y si todo esto mejore, pues nosotros podamos, pues, volver a la normalidad, que eso es lo que todo el mundo quiere, y, pues, seguir la vida normal, y seguir las carreras, todos los que tengan carreras, todos los deportitos, no solo boxeo, baloncesto, béisbol, todos los deportitos puedan seguir su carrera, y, pues, decir, porque nosotros vivimos, muchos vivimos del deporte, y tenemos que, nuestra familia tiene que comer. ¿Qué has estado haciendo en estos momentos? Estoy, he estado muy bien entrenando, llevo dos meses que entrenando, eh, pues, estoy esperando en la mira de regresar el mes de febrero, todavía no tengo contrincante ni, 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 ni lugar, pero entiendo que va a ser en Florida, eh, pues, estoy esperando en los promotores que me, que me contacten, para yo, no me van a coger en nube, ya que haya dos meses moviéndome, así que, ya cuando me llame, ya estén listos. Aparte del boxeo, ¿cuáles son los planes para Jonathan Bomba González, para este 2021? El boxeo, para mí, el boxeo ya, eh, quedó mi vida secundaria, eh, ahora mismo estoy haciendo mi compañía, destruyendo cosas por la isla, ahora mismo estoy abriendo, tengo unos planes de hacer unas, unas cosas en caguas, un buen negocio, y, pues, invirtiendo el dinero, siendo sabio, para que el futuro no me, no me coja y me parate. Así es, y de verdad que, que te deseamos, eh, el éxito y, en tus futuros planes y todos tus proyectos, un mensaje final para toda la, para toda la fiel fanaticada que respeta y ama el deporte del boxeo y a sus boxeadores, especialmente. Sí, bueno, siempre, 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 siempre apoyar, yo, yo soy una persona que siempre ha apoyado, mis amigos, siento que el apoyo no es difícil, deberían apoyar los muchachos, aunque me lo ganen, y, pues, y mi comentario fue, yo, 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 mi comentario fue, y lo hice en plural, lo hice para mucha gente, pero en realidad, yo, yo represento una bandera, yo represento una bandera, que es la de Puerto Rico, pero yo no represento a algunas personas que critican al deportista, y ellos están en su casa, con un, con un brazo para la label, o con, o con un don culimón, o algo así, y yo, esa gente yo no la represento, si usted me critica, de una manera buena, yo lo voy a aceptar, y si voy a coger lo malo, lo voy a votar, pero si usted me, usted me ofende, usted me dice que yo soy un cobarde, cuando yo me trae para arriba, cuando muchos de ustedes, nunca se han traído a morir, nunca ha tenido la babilla de Melián, pero, yo represento a las personas humildes, y, y, y que sean buena gente. Mi gente, escucharon aquí, las palabras de Jonathan Bomba González, por Sensational Sport, trayendo todo lo mejor del mundo, Deportivo. ¡Gracias!